La ternura y las palabras de aliento y el abrazo El compartir con todos ellos la factura Que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia De tolerarme las espinas más agudas El arrebato del humor, la negligencia Las vanidades, los temores y las dudas Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese arco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel Un corazón A mis amigos les adeudo el enfado Que perturbará sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado El discutir alguna vez por tonterías A mis amigos le daré cuando me muera Mi devoción en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema Mi pobre alma incorregible Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Para que ese arco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel Un corazón Amigos míos Si esta copla como el viento A donde quieran escucharla Los reclaman Serán plural Porque lo exigen sentimiento Cuando se llevan los amigos En el alma Los reclaman Los reclaman Los reclaman